Bienvenidos chicos y chicas de mi canal, bienvenidos una vez más, mi nombre es Soraya para quien no me conozca y estoy de vuelta con la reacción de La Isla de las Tentaciones 3 Bueno pues es que he visto a una suscriptora, a Mamá Canaria, que les voy a dejar su canal para que se puedan suscribir la he visto y me ha dicho, ay que me ha dejado con las ganas de la reacción de La Isla de las Tentaciones 2 porque hice el primero, que también os lo dejo por aquí para que vayáis a noveleriarlo y bueno a echar un vistazo, aquí en Canaria se dice novelería y bueno chicos y chicas, esta edición está siendo para mí en la mayor edición de puterío que ha habido en ninguna otra porque estoy flipando en colores, yo no sé ustedes pero yo estoy flipando en colores si piensan lo mismo que yo, ponérmelo en los comentarios, vamos a tener un debate de cada pareja y bueno, vamos a ir pareja por pareja y así vamos a ir debatiendo qué piensan ustedes, qué les parece y todo eso así que nada, vamos con la primera pareja, vamos a ir primero con los más fáciles que están siendo Hugo y Lara por ejemplo, bueno pues Hugo y Lara, Lara cuando entró el tentador Rubén pues se le cayó la baba, lógicamente y yo pensé, digo, buh, buh, este huevo quiere sal pero bueno, no, la chica se ha portado bien, la verdad y yo pensé que iba a estar más de relajo con él y tal pero no, no, la chica está súper tranquila, se pega a sus bailoteos con Simone, con el otro, con el otro pero está muy tranquilita y todo muy bien y Hugo el pobre lo está pasando muy mal porque se ha dado cuenta aquí, la verdad que es bonito lo que está sintiendo Hugo porque se ha dado cuenta que ha jodido mucho su relación, que no la ha tratado como ella debería y que la ha hecho mucho de menos y que la quiere, que es la mujer de su vida y oye, para mí, a mí, en esta edición, alguna cosa de lagrimillas se me está saltando con Hugo ¿Qué? ¿Y a ustedes? ¿A mí? Hugo me está haciendo derramar alguna lagrimilla porque oye, es bonito que un hombre sienta así es bonito porque siempre vemos a la mujer más cariñosa, más tal pero al hombre es difícil verlo así entonces para mí está siendo súper bonito y a esta pareja yo creo que van a salir juntos por ahora por ahora vamos a ver cómo sigue el programa pero muy bien, muy bien por los dos Hugo me está sorprendiendo porque Hugo era un ligón de primera y se está portando bienísimo, de verdad, súper bien esta pareja vamos con la siguiente pareja y la siguiente pareja, la pareja de Canario que es Raúl y Natalia ¿Natalia? Sí, creo que se llama Natalia bueno, pues la pareja de Canario él se está portando súper bien aunque es verdad que los chicos la cagan mucho a la hora de hablar porque se pierden por la boca se pierden por la boca pero la chica está tonteando con Toni y bueno, se le nota a la leúa que le flipa pero le flipa, le flipa Toni es un tentador que tienen las chicas en su casa y bueno, no ha hecho nada pero sí que es verdad que cuando el Toni la mira esa sonrisita, ese jiji 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 él le ha hecho unos regalitos y ella, venga abrazo y venga sobeteo, no sé para mi gusto la está cagando un poquito y luego también ella se pierde un poquito al hablar porque la está cagando la está cagando un poco así que nada, esta pareja no tengo que decir nada más porque son un poquito nososos oye, lo están haciendo bien lo están haciendo bien yo creo que van a salir juntos pero que no van a seguir juntos cuando salgan de la isla de tentaciones ¿qué opinan ustedes de esta pareja? pues eso vamos con la siguiente pareja y la siguiente pareja es Manuel y Lucía bueno, a mí esta chica me da muchísima pena porque aunque ella quiera aparentar que está fuerte y que tal está enamorada hasta los huesos del Manuel y el Manuel es un tonto pelota que desde que entró Fiamma Fiamma es la de la segunda edición creo que fue ¿sí? de la segunda edición o de la primera no me acuerdo bien pero bueno, Fiamma entró como tentadora y el Manuel pues se le cayó la baba y bueno, desde el primer día se enrolló con Fiamma y se enrolló con la otra morena que era la que estaba liándose con él que ahora no se está liando con él que se está liando con el otro con Jesús bueno la cosa es que el Manuel se le cayó la baba desde que entró Fiamma y la Fiamma lo siento mucho y no sé qué opinarán ustedes pero le tengo una asco a esa chica porque desde que entró entró con un aire de superioridad con un aire de yo soy la mejor y aquí canto yo y remo yo que no pudo con ella que luego me dirán ay, ¿cómo puedes decir eso? si tú eres una mujer yo soy una mujer pero yo no actuaría así lo siento mucho pero yo no actuaría así desde que entró fue a comerse a Manuel aunque bueno yo creo que se fijó en un momento en Jesús pero como Jesús no le siguió el rollo pues fue directa a Manuel porque la Fiamma esta lo único que quiere es tele platós y que hablan de ella más nada ella ni está por Manuel ni nada lo que es es como yo dije una y no voy a decir más palabras para que luego no me taquen de ay, ¿por qué tal? ¿por qué cual? no yo estoy dando mi punto de vista si no te gusta salte de mi vídeo más claro que el agua así que eso es lo que hay y el Manuel el Manuel porque todo lo que hace se piensa que está bien porque se piensa que él es el mejor el más guapo el más pibón el más todo y para mi gusto chicos eres un hortera primero segundo eres un barrio bajero hablando porque hay que ver cómo habla el Manuel ay pues a lo mejor estábamos en el baño y yo le estaba aplaudiendo las palmas y ella me estaba bailando perdona porque si no lo saben Manuel y la Fiamma se metieron en el baño a a eso y se escuchaba el que no eran palmas vamos que no eran palmas y nada el programa lo sancionó con no ver imágenes de Lucía y Lucía ya en este último episodio que hemos pasado harta de todo ya menos mal ha pedido una hoguera de confrontación y a mi me encantaría que se fuera para que Manuel también se vaya y se le corte el rollo con la Fiamma y se joda es lo que hay así que más nada lo dicho de esto es que la pobre Lucía intenta ser fuerte intenta bailar con aquel con aqua pero no la pobre es que se le nota que es una buena no sé qué opinarán ustedes ponédmela en los comentarios pero para mí la Lucía es una buena de primera así que nada vamos con la siguiente parejita que la siguiente pareja es Jesús y Marina el Jesús no sé yo el Jesús lo veo yo muy bueno pero muy bocasa no sé qué opinarán ustedes pero yo lo veo muy bueno pero muy bocasa porque el tío se pierde por la boca habla mucha gilipollece pero después es bueno porque el pobre no le ha hecho nada Marina y mira que le puede hacer porque para lo que ha hecho ella que ahora les explicaré bueno pues Jesús se está enrollando con la chica esta morena que yo ni me acuerdo como se llama que estuvo que fue la que estuvo primero con Manuel pero de que llegó Fiamma Manuel la cambió por Fiamma y ahora ella está con Jesús porque esto es así esto es un puterío que no veas esto estoy con aquel mañana con el otro y mañana con el otro y pasado con el otro y ya está no pasa nada no pasa nada bueno la cosa es que Jesús está con ella y nada bien suave besito toqueteo un poquito por el culito pero más nada más nada de Jesús no tengo más nada que hablar y la Marina la Marina estaba toqueteo con Isaac el lobo como ustedes ya sabrán pues todavía sigue con él ahí toqueteo toqueteo va toqueteo viene pero una noche de estas que Marina se acostó a dormir porque Marina no quiere no lo sé lo que quería llevar a la habitación como que se estaba resistiendo ella bueno pues una noche de estas el lobo se puso de relajo con Lucía que a mí me da que a Lucía le pone mucho muchísimo y le gusta y yo creo que a él también porque yo creo que el lobo lo que quiere es y ya vale bueno pues una noche de estas que se pusieron de relajo patatín patatán pues al día siguiente la Marina se enteró vale y entonces ¿qué hizo? esa noche se lo llevó a la cama y tracatá tracatá y bueno se ve que le gustó que a la mañana siguiente tracatá 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 también pero yo creo que lo hizo en plan de me voy a tirar este no vaya a ser que le dé porque porque vaya con Lucía se vio yo creo que se lo silla y dice me lo voy a tirar ya antes que se aburra de mí así que eso es lo que hay con Jesús y Marina la Marina está tracatá tracatá y el Jesús pues besitos y tocadera más nada y bueno vamos con la última pareja que a mí esta pareja a mí él me encanta pero de ella esta mujer esta mujer yo no sé ni de dónde vino esta mujer no sé en qué piensa esta mujer para mí que está un poco para allá para acá y para todos los lados hablamos de Lola y Diego y por qué Diego que a él que a mí él sí me gusta porque mira el pobre chico al ver lo que estaba haciendo Lola con Simone pues que acordaros que ella se estaba enrollando con Simone desde el primer día ya se fijó en él en el italiano bueno pues en esto que le dio por decirle al italiano que ella no quería estar con él que ella quería recuperar a su pareja y bla 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 y bueno unos llantos un pan y pe que se montó la pobre pues nada pues el Diego que la vio se sintió muy mal y pidió una ovela de confrontación bueno pues en la ovela de confrontación él llegó pensando que no había nada más y que ella había roto con Simone pero es que resulta ser que la noche anterior la niña estuvo de toqueteo con Carlos que Carlos vamos a recordar bien era el chico con el que Lucía estaba teniendo las citas pero a la Lola le dio igual la Lola fue ahí toqueteo y encima en la cama con Lucía casi nada pues bueno que esta mujer no sabe niña que piensa el mismo día que se pone a llorar la misma noche y pamba se pone de toqueteo con el tío este hola pero es que eso no es todo es que son todos la cosa es que se va a la ovela de confrontación el Diego tan razonable el pobre le dio hasta un abrazo se sintió hasta mal y le dijo que querían seguir en la isla para seguir la experiencia bueno pues ella ni corta ni perezosa le dice que ella quiere seguir en la isla para demostrarle que no va a estar con nadie más y que va a salvar su relación y así lloraba así lloraba pues el Diego que se sentía tan mal pues oye pues le dio un besito por aquí un besito por allá abracitos y tal llegó a la casa diciéndole que estaba muy arrepentida a los compañeros ¿no? el Diego el Diego y el pobre no sabía que estaba haciendo el ridículo de su vida porque esa misma noche la Lola se va con Carlos se morrea y eso no es todo que se lo lleva a la cama y traca 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 y todo el mundo flipando en colores yo la primera vamos yo la primera porque pienso yo pero mardita no le dijiste a tu novio o a tu ex porque ya tu ex que seguías en la isla para demostrarle que ibas a recuperar a tu pareja y que tipa está con nadie más y llegas a la casa y el mismo día catapún catapán me lo explican ustedes díganme ustedes que opinan porque mami esta tipa es de lo peor o sea yo creo que se quedó estancada en los 15 años y de ahí no ha salido la pobre eso es lo que pienso yo porque él se le nota muy coherente no sé cómo sería antes pero aquí por lo menos se le nota muy coherente las cosas que decía las cosas cómo la trataba cómo le hablaba cómo deducía las cosas cómo pensaba todo me gustó un montón Diego la verdad bueno pues llega la hoguera de las hogueras iba a decir la hoguera con connotación o la hoguera y Diego ve las imágenes y dice yo venía dispuesto a perdonarla pero es que esto ya es imperdonable hombre es que es normal te voy a hacer una cosa chico si después de estar con Simone y ahora con Carlos tú vas y la perdona es para matarte es que es para matarte igual que es para matar al bobo aquel de 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 Estefanía pues es que no que no que no que para mí es imperdonable que se acueste en un programa donde la está viendo toda 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 España y que encima tenga la gran cara de querer que la perdone para mí es imperdonable así que no sé qué opinan ustedes bueno chicos llegó la hoguera del capítulo anterior y resulta ser que Lucía pidió la hoguera de confrontación así que ahora estamos a la espera con unos nervios esperando que llegue el jueves para ver lo que hace Lucía y para ver si el manuel se tiene que ir y se me corta el rollo con la fiamma así que nada chicos hasta aquí un poquito de mi reacción de la hoguera de las tentaciones pido disculpas por no haberlo hecho antes pero es que he estado muy mala muy ocupada he estado muy liada y el tiempo que tengo es poquito pero bueno siempre que puedo por aquí estoy haciéndole unos vídeos para reírnos un poco para agradarnos un poco porque vamos entre el COVID y toda esta mierda pues estamos un poco ahí ahí nosotros también así que les mando muchos besos a todos por favor suscríbanse compartan denme muchos likes ponedme muchos comentarios y nos vemos en el próximo Reacciona adiós un próximo Reacciona un próximo Reacciona Gracias.